Mi nombre es Robert Luis Mauricio Santos, agradezco la oportunidad al Gobierno Regional por darnos la oportunidad a la comunidad de Uliachín para laborar en estas obras. Con la finalidad de brindar oportunidad laboral, generar movimiento económico y brindar seguridad peatonal a cientos de pobladores, el Gobierno Regional de Pasco construye el Ornato Público de 28 de Julio, del Sector 2 hasta el Sector 6, en el Asentamiento Humano Uliachín, del Distrito de Chaupimarca. Actualmente se viene trabajando nivelación para la colocación del afirmado, toda la nivelación del terreno. El afirmado va a constar con una capa de 20 centímetros para la conformación de la base. Posterior a eso, se va a compactar y tener la conformación del pavimento rígido, en este caso de una altura de 20 centímetros. A lo largo de la construcción se tienen cintas de seguridad para proteger a la población. En varios tramos se encuentran viviendas que fueron construidas en cimientos de desmonte, que necesitarán ser reemplazados. Como podemos observar, se hace apuntalamientos, se hace la restricción con mallas para proteger a la población que no sufra ningún tipo de accidentes. Y se tiene aproximadamente alrededor de 45 trabajadores entre la población y miembros del sindicato de trabajadores. ¡Pasco no puede parar! ¡Pasco no puede parar!